Ya comenzamos por ahí un poco con las actividades de las escuelas municipales. Hoy arrancan las inscripciones de la Escuela de Atletismo en el Campito a partir de las 18 horas. Y bueno, después vamos a estar entregando planillas acá y en el Campito también, en los dos lugares. Se pueden acercar por la mañana acá al Auditorio Eva Perón, hablar con alguno de nosotros o con los chicos de juventud también para entregar las planillas de inscripción. O si no, por la tarde en el Campito, después de las 18 horas van a estar los profes también haciendo un poco control de stock y organizando las cosas para lo que viene durante el año. Ya arranca con todo, ¿no? Y esto está bueno para que se sumen más jóvenes y los que ya venían realizando la actividad. Sí, la verdad que sí. Había muchos chicos el año pasado, esperamos contar con el mismo número o un poco más. Había alrededor de 40 chiquitos en la categoría de las miniserie, los más chicos. Y un grupito más de 30, 35 atletas que ya entran en la parte de competencia. Así que esperamos contar con ese número o un poquito más también. Así que los invitamos a todos a que se sumen a la Escuela de Atletismo también. ¿Algún requisito que deben presentar? No, tienen que completar la ficha de inscripción, más que nada por el tema del seguro, para que nosotros armemos una base de datos ahí y los chicos puedan estar asegurados. Y después, ganas de aprender y de competir, de divertirse. ¿Los días van a seguir siendo lo mismo? ¿Algún horario programado para el resto de las actividades? Los horarios pueden llegar a sufrir alguna modificación, pero en teoría serían después de las 6 de la tarde. Porque los chicos terminan la escuela ahí a esa hora también. Entonces tenemos que poner horarios flexibles para que salgan de la escuela y se puedan ir a entrenar, a trabajar en el campito. Así que por ahora estamos organizando eso, el tema del horario. Tenemos que ver con los profes, a ver cómo se organizan. Pero mantendríamos una base de lo que eran los horarios del año pasado. Bien, el capítulo de Chapeyú, bueno, que tiene trabajo, que se están realizando. Todo para el mejoramiento, ¿no? De los chicos y de los atletas. Sí, sí, estamos. Bueno, está ahí la obra del albergue, que bueno, viene bastante avanzada. Ya te echaron, están revocando las paredes, colocando aberturas. Así que eso no te sabría decir fecha de finalización de la obra. Pero bueno, van caminado y bueno, después coordinando ahí con los profes por los horarios de gimnasio y demás cosas del campito. Es una atención que también prestan los profes de las escuelas, ¿no? Por ahí también cuando ven algún talento, ven alguna capacidad en algún deportista. Y el solo hecho de decir, inscribite en la escuela de deporte que está muy buena porque tenés cierto requisito, porque sos hábil, porque tenés mucha velocidad o porque sos bueno para, qué sé yo, no sé, por ejemplo, pasar las vallas, ¿no? Sí, a ver, acá los profes por ahí nos conocemos entre todos y generalmente si vemos que algún chico tiene aptitudes para cierto deporte, o tanto para el atletismo o para cualquiera de las otras disciplinas, le invitamos. Porque me ha pasado a mí, estando trabajando en básquet, que me mandaban los profes, che, tengo un chico que le gusta el básquet, es alto, fíjate. No, entonces nos vamos pasando data entre todos los profes. Preguntarte también, aprovechando esto, ¿cómo va a verano volei? Bueno, ya estamos en época de definiciones, más allá de que ahora tenemos... El martes no hay actividad, ¿no? El martes feriado no hay actividad, pero bueno, hoy inician los cuartos de final, jueves semifinales. Y bueno, la idea es cerrar el viernes 16 con las finales. Bueno, ahí estamos viendo qué podemos llegar a preparar, algún show o algún DJ o algo como para hacer un cierre al verano volei. El clima que viene acompañando, unas noches increíbles, ¿no? La verdad que sí, todas las noches fueron lindas para estar ahí, para disfrutar un rato. Es más, hasta algunas noches han estado un poco pesadas, pero lindas noches. Espero que nos siga acompañando hasta las finales ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Walter.